¿Cómo ves a tu Barça? Porque está atravesando una situación que lleva dos temporadas muy complicadas. Sí, yo creo que en una transición. Creo que se está empezando de nuevo tratar de organizarse, tratar de recuperarse económicamente, desde lo que es una parte importante para también atraer a jugadoras de calidad. Y sin eso va a costar, va a costar el trabajo. Y yo creo que va a tomar tiempo en que sea el Barça que quizás conocíamos nosotros o que formamos nosotros en aquellas épocas. Pero bueno, hay que tratar de seguir apoyando y esperando a que gente todavía que quiera el club pueda ir a tratar de hacer lo mejor para el club. Así como lo está haciendo Laporta, así como lo está haciendo Xavi. Y esperando a que vaya gente todavía más de ese calibre. ¿Mantienes relación con compañeros tuyos de la época del Barça? Sí, sí, sí. Todavía tengo amistad con algunos de ellos. ¿Y qué te cuentan? Porque, no sé, allí estarías, allí compartirías con Piqué, con Xavi, con el propio Messi. ¿Qué te dicen? Porque algunos están en el club, como es el caso de Piqué. Otros ya se fueron, como es el caso de Messi. Otros están, pero de entrenadores, como es el caso de Xavi. Cuéntanos alguna cosilla. Bueno, hace poco estuve en Barcelona visitando a Xavi. Ver un poco, un par de entrenamientos y hablando con él, pues es lo que todos sabemos. Al final, el club ha tenido estos problemas económicos. Y si necesita gente que quizás también en lo que es la masía no está la misma gente que anteriormente venía haciendo las cosas bien. que, bueno, que va a costar trabajo y, pues, que no hay otra manera más que seguir trabajando. No va a ser nada fácil. Y él yo creo que está en un puesto muy importante en el cual yo creo que está mañana, tarde y noche, tratando de tener o de hacer a un mejor Barça del que habían dejado. ¿Y cuánto crees que van a tardar? Porque en el Barça, y tú lo sabes mejor que nadie, no existen los años de transición. O sea, en el Barça hay que ponerse a ganar cosas desde el primer momento. O si no, es crisis. Sí, no, y yo creo que dentro de la crisis, pues, hay también tiempos en los cuales se va a tener que, uno va a tener paciencia porque no hay otra manera. Y yo creo, espero que este año que viene se pueda volver a retomar, pero lo veo muy complicado. Yo creo que este año se va a sufrir de nuevo. Y el que viene a lo mejor ya se puede recuperar un poco más. ¿Dónde estabas cuando se fue o se confirmó que Messi no seguía en el Barça? Yo te digo que yo estaba en medio de los Juegos Olímpicos. Estaba aquí en Madrid, pero haciendo, tenía horario de Tokio. O sea, hice una locura para adaptarme. Me acostaba a las 3 o a las 4 de la tarde. Me levantaba a las 11 de la noche para adaptarme allí. Y un día me levanté y de repente, Leo, en la noche, tenía el móvil lleno de... Yo estaba dormido, tenía el móvil lleno de mensajes. Messi se va del Barça, Messi se va del... ¿Dónde estabas tú y cómo viviste aquello? Yo estaba aquí en Madrid también y, sí, bueno, se empezaban a escuchar rumores de que Messi podía dejar al Barça, de que sí, de que no, de que sí, de que no. Y, pues, bueno, al final llegó el dichoso día y aquí en mi casa, esperando ver esa rueda de prensa que yo creo que nos conmovió a todos ver a un Leo que se iba sin querer irse y que, bueno, yo creo que fue doloroso para todos los que somos culés, para todos los que queremos ese club porque Messi ha sido una gran parte importante del club, así que fue muy triste. ¿Has podido hablar con él alguna vez desde entonces? No, 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 no he podido hablar con Leo desde, bueno, yo con Leo no tuve mucho contacto porque, bueno, nunca se dio así una gran amistad, pero cada vez que nos vemos, nos vemos con mucho cariño. Sí, porque tú has hablado de él maravillas. Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿no? O sea, es que claro, o sea, quien hable mal de Messi es que de fútbol va cortito, ¿no? O sea, pero sí que tú especialmente le has elogiado muchísimo a Messi, incluso que luego has hablado incluso del Barça, de que podría marcar una época, incluso superar a nivel de Champions al Real Madrid. Claro, cuando tienes un jugador así, es que es en lo primero que piensa todo el mundo, ¿no? O sea, con un futbolista así es que esta gente lo va a ganar absolutamente todo y durante muchos años, ¿no? Sí, ¿no? Viendo la calidad de jugador, obviamente pues todos lo conocemos así, pero después la calidad de ser humano también que es. Yo que tuve la oportunidad de también de verlo crecer durante esos años y ver cómo ha seguido luchando, cómo ha mantenido el nivel, cómo su mentalidad competitiva siempre lo hace querer más y más y eso no cambia, ¿no? Y la verdad es que fue un privilegio para mí poder coincidir en esa época y ver lo que hoy en día es. Te va a igualar en Mundiales, ¿eh? Te va a igualar en Mundiales. Sí, sí, sí. Va a llegar al... Bueno, toquemos madera, esperemos que no haya ninguna lesión y ningún problema, pero va a ser su quinto Mundial también, el quinto Mundial de Messi. Y quizá el último, ¿no? Llegar a seis Mundiales ya es complicado, ¿no? Sí, complicado, pero creo que no es imposible para ahora este tipo de jugadores que se cuidan demasiado, que tienen esta mentalidad. Créeme que es muy posible, ¿no? Leo quizá no se conforma con poco y lo ha demostrado durante toda su carrera que ha estado en un gran nivel y que tiene, por algo ha sido también uno de los mejores ganando no sé cuántos valores de oro, ¿no? Siete creo que tiene ya. La verdad que hemos perdido la cuenta, ¿no? Porque es una pasada ya el tener... Antes todos sabíamos los tres de Zidane y de Cruyff y tal, pero ahora claro, ahora ya entre este y Cristiano Ronaldo han llegado ya a unos límites. Sí que es verdad que los dos, como se cuidan tanto, pues no es descabellado pensar que ambos pudieran llegar a un sexto Mundial, ¿no? Son cuatro años más, pero yo creo que tienen una dimensión lo suficientemente grande en su país como que incluso aún no estando a su máximo nivel que contaran con ellos, ¿no? Para poder disputar ese sexto campeonato y conseguir eso ya sí que es algo que no se ha logrado jamás, ¿no? Sí, como te lo digo, yo creo que ellos en su cabeza seguramente lo estarán pensando y nosotros, pues a lo mejor sí también he pensado, no, va a ser el último, no, ya es complicado, nadie lo ha hecho, pero pues bueno, hemos visto que entre ellos dos han luchado para ser los mejores y ha sido creo que una historia muy bonita verlo también, ¿no? Que estos dos jugadores estén luchando por ser el mejor. Tú cuando jugaste tu quinto Mundial sí sabías que era el último, ¿no? Sí, 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 o sea, yo ya tenía muy claro que terminando ese Mundial yo dejaba mi carrera ya futbolística. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.